Este acto es presidido de izquierda a derecha por la ingeniera Celina Pérez, secretaria de la Junta de Directores, padre Salvador Fonseca, vocal de la Junta de Directores, licenciada Darling Mesa, ministra de Educación, invitada especial, padre José María Tojeira, presidente de la Junta de Directores y rector de la universidad, doctora María Isabel Rodríguez, padre Rodolfo Cardenal, vicepresidente de la Junta de Directores y vicerector académico, padre José Alberto Hidiáquez, superior de la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús, invitada especial, ingeniero Axel Soderberg, miembro honorario de la Junta de Directores. Nuevamente les invito a ponerse de pie para escuchar las notas de nuestro himno nacional, el cual será interpretado por el coro de la UCA. Saludemos la patria orgullosos, de hijos suyos poderlos llamar, y curemos la vida animosos sin descansar su bien. Consagrar, 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 consagrar. De la paz en la dicha suprema, siempre noble soy el Salvador. No tener en su eterno problema, conservar es su gloria mayor. Y con fe inquebrantable el camino, del progreso se afana en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz porvenir. Le broté de una férrea barrera, contra el choque de ruines de libertad. Desde el día en que en su alta bandera, con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. A continuación, el padre José María Tojeira, dará a conocer los motivos que han impulsado a la UCA para otorgar este reconocimiento a la doctora María Isabel Rodríguez. Me toca a mí decir unas palabras para justificar este doctorado. Para justificar un doctorado honoris causa a la doctora María Isabel Rodríguez, tenemos demasiadas razones y demasiados datos de calidad profesional. Resumir lo valioso de su vida es todavía mucho más complejo y se necesitaría más tiempo del que disponemos. Entre las dos posibilidades, creo más interesante para todos nosotros reflexionar sobre una vida y una personalidad como la de nuestra hoy nueva doctora de la UCA. Cuando conocí a la doctora María Isabel, no me imaginaba con quién me estaba encontrando. A lo largo de los ya casi ocho años que tengo de tratar con ella, he ido descubriendo su enorme personalidad y lucidez. Y digo lucidez en un sentido muy particular, no solamente en referencia a su clara y potente inteligencia, sino a esa especie de luz personal que irradia desde ella en la forma de sabiduría acumulada, sensatez humana y profunda bondad. Podríamos ahora recorrer sus títulos y distinciones, justos reconocimientos a una historia de entrega a la academia y desde ella al pueblo salvadoreño y latinoamericano. Podríamos también reseñar sus publicaciones y señalar una tras otra la enorme conciencia social con la que nuestra doctora une medicina, docencia y servicio a la población. Sería lo más fácil, pues la lista de méritos es larga, así como de trabajos desempeñados y publicaciones. Pero creo que en el contexto salvadoreño actual es más importante utilizar este momento para reflexionar sobre el significado de una vida dedicada a la universidad, a la investigación y a la docencia. Esa vida que merece este doctorado honoris causa y muchas más distinciones. María Isabel Rodríguez es ante todo maestra, docente en el campo de la medicina, organizadora de los estudios en ese campo del saber, organizadora a partir de su experiencia de formas más amplias e inteligentes de educación superior, pero sobre todo y desde su propia profesión, maestra de vida, con un tipo de magisterio que emana no tanto del conocimiento de técnicas, pensamientos y doctrinas, que por supuesto también lo tiene, sino de un saber vivir y un saber ser. En un mundo tan complejo como el actual y en una sociedad tan competitiva como la nuestra, tendemos con frecuencia a valorar excesivamente la excelencia, excelencia académica, excelencia en los negocios, excelencia en el instrumental técnico. Excelencia, sin embargo, que con frecuencia se asimila a la competitividad del mercado y margina o excluye a quien no alcanza los baremos establecidos. Y entre nosotros, no estar en el tercio superior, significa las más de las veces pobreza, enfermedad, maltrato y falta de oportunidades. En realidad, la excelencia en el manejo del conocimiento, aunque es importante y necesaria, no garantiza la opción por una convivencia humana, fraterna y solidaria. Al contrario, cierto tipo de excelencia, al menos autoproclamada, ha convivido demasiado fácilmente en El Salvador con la injusticia social, con la terrible violencia de las guerras civiles, con la exclusión y la indiferencia ante el dolor del pobre. Aunque es evidente que en la universidad debemos aspirar y promover la excelencia académica, de poco nos serviría si no enseñamos a nuestros jóvenes a vivir. Y vivir hoy pasa necesariamente por opciones solidarias, abiertas, constructoras de convivencia humana, donde la paz y la justicia se besen, utilizando la conocida y bella metáfora bíblica. Desde esas opciones, debemos acrecentar en nuestros jóvenes la capacidad de discernimiento. Porque al contrario, si dejamos que quienes marquen los valores de fondo sean las tendencias de una competitividad individualista, que nos habla siempre de la sobrevivencia del más fuerte, o la mercadotecnia actual empeñada en sacar lo propio adelante sin reflexionar adecuadamente sobre la ética, nuestras sociedades se verán cada día más envueltas en esa perspectiva oscura de futuro que hoy empuja a tantos y tantas salvadoreñas a emigrar. La excelencia que buscamos no puede convivir con la exclusión, ni mucho menos vivir y desarrollarse a base del dolor, el subdesarrollo y la marginación de mayorías. Las tapias, los muros alambrados, no deben ni pueden ser el símbolo de nuestras sociedades, como a veces parece decirnos un sector prepotente de nuestros vecinos del norte y como a veces nos vemos obligados a imitarles ante el problema de las guerras, la violencia y el crimen que la injusticia produce en nuestras tierras. María Isabel Rodríguez optó desde los inicios de su vida académica en favor de que la sabiduría, en este sentido hondo y humano que le damos, fuera la que orientara a la excelencia. Por eso decíamos, es para nosotros maestra de vida. Ella sabe que la realidad se construye trabajosamente y no le teme a las noches de desvelo. Tampoco la acobarda el qué dirán, la envidia o el fracaso. Sabe dónde ha puesto su corazón y está convencida de que lo mejor de la universidad es contribuir al desarrollo de oportunidades, al diálogo entre los seres humanos y a la solidaridad que construye justicia y se concentra preferencialmente en el olvidado y el pobre. Tiene, como decía Ignacio Yacuría en el vigésimo aniversario de fundación de la UCA, la capacidad de impulsar un saber universitario operativo. Un saber riguroso, ejercitado por los mejores talentos y los mejor preparados, cada uno en su propia especialidad, pero de modo que se alcance un saber organizado y totalizador. Un saber que no es fácil, que requiere labor dedicada y trabajo en equipo, investigación e interdisciplinariedad constante. Un saber en definitiva que podrá ofrecer soluciones a los grandes problemas de la realidad nacional que son los de mayor incidencia en la vida de las mayorías populares. Estoy seguro que Ignacio Yacuría y sus compañeros, hoy los estamos recordando en estos días, mañana celebraremos una misa por ellos, Ignacio Yacuría y sus compañeros estarían orgullosos si hoy vivieran de tenerla aquí doctora a su lado y en este momento. Este saber que busca entender los problemas en su complejidad y resolverlos desde los más diversos acercamientos científicos y esta sabiduría personal que se acerca humanamente a los problemas, los ha ido plasmando la doctora María Isabel Rodríguez en la universidad, en la Organización Panamericana de la Salud, en sus trabajos de investigación y en todos sus esfuerzos en pro de la salud y la educación de nuestros pueblos latinoamericanos. Todos conocemos su trayectoria, pero debemos además hacer presentes aquí algunos sectores muy particulares de su trayectoria que son conscientes agradecidamente de los esfuerzos de la doctora por unir excelencia y sabiduría, calidad académica y calidad humana. Cuando se trata el tema de las universidades, su diversa calidad, su excesivo número, algunos opinan que la UES como única universidad nacional debería ser la rectora de la educación superior. Sin entrar en la discusión del tema, no es este el momento, me atrevo a decir que el gran reto de la Universidad de El Salvador no es tener mayor o menor autoridad sobre el resto de las universidades, sino tener el liderazgo y el impulso universitario que muchos queremos para ella. Y usted, doctora, está caminando por la ruta correcta, impulsando la investigación, apoyando a los docentes, haciendo amigable el hábitat universitario, abriendo la universidad de un modo racional, científico y amplio, a la realidad de El Salvador, está forjando el nuevo liderazgo que deseamos para la UES y que nos ayudará a todos a cumplir cada día mejor nuestra misión de aportar universitariamente a la transformación de este país que en ocasiones tanto nos duele. En la invitación a este doctorado incluíamos una cita bíblica que contiene ya en semilla lo que hemos estado diciendo, radiante es la sabiduría, jamás pierde su brillo. El paso de los años nos deteriora a todos, disminuye fuerzas y bríos, limita posibilidades, acorta y reduce ilusiones y esperanza. Pero aquellas personas que han accedido a la auténtica sabiduría, la sabiduría del saber ser, del saber decirse a sí mismos iluminando al mismo tiempo la realidad humana y del saber darse a los demás, esas no pierden su resplandor, al contrario, lo depuran. María Isabel Rodríguez nos enseña, desde su propio brillo, desde su propia sabiduría brillante, esa senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, pero no la senda antigua de quienes buscaban la soledad, como el poeta que he citado, para alejarse de aquellos a quienes la sangre ensalza o el dinero. Nuestra doctora nos muestra la nueva senda del caminar arduo, del permanecer de pie, siendo faro de esperanza de un mundo nuevo en el que el pobre crean el pobre, como dice la canción popular salvadoreña, y todos podamos decir libertad desde el taburete fraterno del banquete compartido. Señora rectora de la Universidad del Salvador, María Isabel, amiga nuestra, amiga de todos y todas, hermana y madre del Salvador, recibiendo esta distinción, nos honra usted a nosotros mucho más de lo que nosotros la honramos a usted. Gracias por estar hoy en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La mujer que hoy honramos, la doctora María Isabel Rodríguez, ha sabido desde su juventud unir estudio, conocimiento, investigación, reflexión crítica y compromiso personal con la justicia y el cambio social. Su continuo desarrollo intelectual se funda y se funde en un enorme amor a la sabiduría, a la medicina, a la persona humana y a el Salvador. Mujer de síntesis permanentes, ha conseguido unir en una larga trayectoria vital inteligencia y entrega, visión de futuro y capacidad ejecutiva. Pionera en las luchas de la mujer por conquistar el derecho a la igualdad de género en nuestra patria, se la respeta hoy por su altura moral y su trayectoria universitaria. Su experiencia de la vida, su largo itinerario de servicio a lo largo y ancho de América Latina, sus vínculos internacionales, académicos y científicos, la convierten en una salvadoreña universal, mujer y maestra con voz, con criterio y con espíritu. Por su incesante compromiso con la salud de nuestro pueblo, por poner su conocimiento y profesionalidad al servicio de una ciencia médica con responsabilidad social, por impulsar la investigación y el desarrollo universitario en esta solemne asamblea y de acuerdo con la autoridad universitaria que detentamos, proclamamos a María Isabel Rodríguez doctora en salud pública honoris causa y que por tanto tendrá todos los derechos y privilegios que este título, nuestra más alta distinción, le otorgan. Así lo afirmamos y personalmente firmamos y sellamos su título en este 15 de noviembre del año 2006. Firmamos José María Tojeira, rector y presidente de la Junta de Directores, Rodolfo Cardenal, vicerector académico y vicepresidente de la Junta de Directores. Aplausos. Gracias. En momentos de mucha trascendencia en nuestras vidas, cuando quisiéramos encontrar las palabras que reflejen la profundidad de lo que deseamos, lo que pensamos y sentimos, es entonces cuando resulta frustrante darnos cuenta que nuestro lenguaje no es suficiente para comunicar a cabalidad eso que queremos decir. Por ello, tenemos que limitarnos, como lo hago yo en este momento, a expresar en forma muy simple mi profundo agradecimiento al padre José María Tojeira, querido compañero y amigo, a los miembros de la Junta Directiva de la UCA y a todos los integrantes de esta Casa de Estudios que se han hecho solidarios con esta designación. Eso es lo que hoy hace posible que esta humilde y al mismo tiempo privilegiada trabajadora de la educación y la salud reciba esta honrosa distinción. este alto grado académico de una institución querida y respetada nacional e internacionalmente, no sólo por su calidad académica, sino también por su compromiso con la vida, sobre todo de los seres humanos más necesitados. Para mí, este no es un grado académico más, representa no sólo un alto honor, sino también un compromiso, compromiso acrecentado por el contexto en que se me otorga este doctorado. Se trata de la conmemoración del decimosexto aniversario de los mártires del 89, de sus seis distinguidos jesuitas, mártires y ciudadanos del mundo y de dos trabajadoras sacrificados todos bárbaramente en esa brutal locura del trágico 16 de noviembre de 1989. Es prácticamente imposible resumir en unas cuantas palabras la magnitud de esa pérdida en vidas humanas con su riqueza moral, intelectual y emocional. Sus cualidades, trayectoria, su calidad de impacto han sido maravillosamente descritas en muchas publicaciones y no seré yo quien intente resumir discursos y escritos de tanta profundidad como el realizado por el padre Rodolfo Cardenal en las biografías publicadas por el centro de nuestro querido monseñor Romero Laguca. Los nombres de Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana, Juan Ramón Moreno Pardo y Joaquín López y López han quedado ya grabados en sangre con devoción y respeto en la historia de esta universidad, de este país y por qué no decirlo en las galerías de los mártires de la humanidad. Año con año en la conmemoración de su vil asesinato, nuevas generaciones vienen a engrosar las filas de nacionales y extranjeros que reviven su obra y su presencia que ha de perdurar para siempre. Ellos fueron motores de este gran proyecto de universidad comprometida que no era precisamente lo que los padres de familia de algunos colegios privados y otros sectores de la sociedad y el propio gobierno salvadoreño pretendían ver en una nueva universidad. Como los propios documentos de la UCA lo reconocen, todos esos grupos pretendían contribuir a desarrollar a una universidad con capital y acciones orientadas a satisfacer una educación profesionalizada de una élite, educación que vendría a constituirse en una alternativa ideológica a la Universidad de El Salvador. Esa es la razón fundamental por la que la Universidad de El Salvador recibió en sus inicios la creación de la UCA como un proyecto contrahegemónico y lo vio con el consiguiente recelo. No podía ser de otra manera ya que cuando la UCA estaba por nacer la Universidad de El Salvador venía de sufrir una larga cadena de intervenciones y violaciones a su autonomía y recién había sufrido el allanamiento de sus instalaciones y los vejámenes de su rector y de otros funcionarios en el año 1962. De allí que es muy importante el análisis de las vidas paralelas de estas dos universidades con muchos puntos en común. La UCA nace el 15 de septiembre de 1965 y a diferencia de lo que proponían los primeros promotores es la compañía de Jesús quien la dirige y me voy a permitir tomar las palabras de la propia universidad porque ellos explican ese camino respetable y comprometido que le ha costado enfrentar a su vez graves represalias. En su creación como Corporación de Utilidad Pública con una orientación hacia el desarrollo económico y social ya se perfilaba el interés en la lucha contra las grandes injusticias sociales. en la segunda década de su existencia en el contexto de una seria crisis política del país empieza la UCA a recibir el impacto de la situación política nacional y sus efectos en la pérdida de personal y aún en el exilio de varios de ellos. A partir de la intervención militar de la Universidad de El Salvador en el año 1972 es justo reconocer que muchos universitarios de la UES encontraron una acogida solidaria en la UCA apenas una mención a cuadros claves en la vida universitaria como el caso de Ítalo López Payesillas que jugó papel fundamental en el desarrollo de las editoriales universitarias de ambas universidades de Mélida Arteaga aquí presente en el desarrollo de sus bibliotecas y luego una larga lista de docentes e investigadores que en una breve mención me detengo apenas en los nombres de Guillermo Ungo de Héctor Dada Iresi de Rubén Zamora de Axel Sodenberg de Ramón Mayorga de Raúl Valiente a la cual se añaden en el 76 en las nuevas crisis de la UES Freddy Villalta Mario Cerna José Mengíbar René Celaya Roberto Rivera Campos y en lo más agudo de la crisis de los 80 al regresar de su formación Bernardo Paul Raúl Iborio Daniel Navarro Eduardo Badía y posiblemente otros más que escapan a mi memoria pero que pueden dar una idea de la tremenda pérdida que vivió la Universidad de El Salvador y al mismo tiempo la apertura de un espacio que impidió que este personal hubiera emigrado al exterior los gobiernos dictatoriales de la región no pudieron triunfar en esa lucha contra el pensamiento comprometido pese a que el crimen fue instrumento para destruir liderazgos en sitios selectivos como las universidades la iglesia y las organizaciones sociales comprometidas por eso quiero aprovechar algunos de los últimos párrafos de esta intervención para rendir un homenaje a todos esos luchadores por la libertad que entregaron su vida al servicio de nuestras sociedades y pedir en particular a nuestros universitarios docentes investigadores estudiantes y trabajadores reflexionar profundamente sobre el legado de nuestros mártires y así trabajar por merecer el honor de ser universitarios el honor de llamarse universitarios luchando por una universidad comprometida con el cambio al servicio de la sociedad al reiterar mis agradecimientos por el honor que se me ha conferido solo quiero referirme para terminar con lo que significa para mí el grado de doctor honoris causa en salud pública cuando el padre Togeira me lo comuniqué me lo comunicó pensé inmediatamente si en realidad podría ser merecedora de esta distinción ello me obligó a una breve revisión de mi trayectoria en el campo de la salud iniciándome en la medicina profundizando en la ciencia básica de la medicina incursionando en la salud colectiva específicamente en el campo de la salud pública de la medicina social de la salud internacional y ahora de la salud global y fue entonces cuando pude concluir que haber trabajado y dado algo en esos campos se lo debo a todos aquellos compañeros que han hecho posible enriquecer mi pensamiento que me han estimulado con sus ideas con sus contribuciones con su trabajo en resumen con su solidaria asociación con su amistad y su apoyo ellos son los verdaderos merecedores de este reconocimiento al retorno de ese peregrinar por los países en donde me ha tocado trabajar debo agradecer a mi universidad la universidad de El Salvador haberme acogido en la más alta de sus posiciones a donde quise volcar mi experiencia de varias décadas y posiblemente no pude lograrlo pero sigo creyendo que una universidad comprometida como la nuestra logrará un día dar la respuesta que su pueblo espera de ella por ello mismo reitero mi agradecimiento profundo a la universidad centroamericana José Simeón Cañas por honrarme con este grado académico que como ya señalaba antes para mí es honor y compromiso quiero concluir suscribiendo las palabras con que cerró su discurso de aceptación de doctorado honoris causa que le fue concedido Eduardo Galeano en la universidad de El Salvador él no dijo en ese momento en este mundo en este tiempo las catástrofes dicen ser naturales y las tecracias dicen ser fatalidades del destino esta universidad de la que ahora formo parte no comparte esa manera resignada de ver las cosas porque cuando las universidades están de veras identificadas con su tierra y con su gente cuando no flotan en el aire como si fueran otro planeta educan para la libertad y no para la impotencia educan para la dignidad y no para la obediencia no nos enseñan a aceptar la realidad sino que nos estimulan a cambiarla porque el destino el destino es el camino no hay más destino que el camino el camino que abrimos nosotros los vivientes los andantes la libertad educar para conquistar y defender la libertad la libertad que es una puerta una posibilidad una responsabilidad y sobre todo una puerta ese es el pecado que han cometido nuestras universidades y espero que lo sigamos cometiendo ese es el pecado que ha permitido que la salud pública vista en su forma integral apoyada por un gran universitario de la UCA el padre John Cortina produjera uno de los mejores proyectos en ese campo de la salud yo diría que en el mundo es Guarjila un símbolo de la salud pública en El Salvador gracias padre Togeira y miembro de esta universidad hacia la libertad por la cultura muchas gracias 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 a los que nos permiten a los que nos permiten el señor Gracias. De parte de la doctora de Nuevo Consejo, una gran felicitación, un abrazo. Gracias.